En la Federación de Triallón no olvidan a los suyos, mucho menos cuando se echa en falta quien fue el corazón de este equipo de deportistas. José Miguel Antúnez, fallecido el pasado 3 de octubre, fue uno de los pioneros en esta práctica. Hoy, con motivo de la gala celebrada en la Federación de Fútbol por los Premios Ranking 2023, se le ha rendido un homenaje. Una placa y un cartel enmarcado del Dua Long Cross, celebrado en su recuerdo el pasado 12 de noviembre, ha supuesto el detalle que encierra el enorme cariño que se le tiene a Antúnez. El presidente de la entidad, Jorge Ruiz León, ha sido el encargado de entregárselos a sus familiares directos. Buenos días a todos. Este año, como sabéis, hemos tenido una pérdida lamentable, la de José Miguel Antúnez. Ya le hicimos el reconocimiento, le hicimos un memorial en el Dua Long Cross. Y bueno, nos supo a poco y para culminar esta temporada, pues hemos querido completar ese homenaje y hacerle una placa que vamos a entregarle a la familia. Y el cartel en el Dua Long, pues lo hemos enmarcado y también se le vamos a hacer entregar. Y por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!